Bien, ahora voy a tener el gusto de leerles una entrevista exclusiva que realizó la periodista Verónica González a la alcaldesa actual mejor calificada de la llamada Clara Burglada. Esta entrevista fue publicada en la edición de marzo de 2023 del periódico Patriotas. Vayamos a la entrevista. Clara Burglada dice, vamos por una ciudad segura, próspera y protectora de las mujeres. La seguridad ciudadana para la tranquilidad de las familias su prioridad. La ciudad seguirá siendo el lugar más progresista de México. Clara Burglada, la alcaldesa mejor calificada de la Ciudad de México, habla con Patriotas acerca de las acciones que ha impulsado en seguridad y rescate del espacio público, gracias a las cuales Iztapalapa ha logrado una reducción histórica del índice delictivo. Clara, en tu gobierno se ha observado una disminución histórica de la inseguridad y la violencia en Iztapalapa. ¿Qué se ha hecho para lograr estos resultados en favor de la seguridad de la gente? Quiero decirte que la seguridad es mi principal tarea, es mi prioridad número uno de cada día, porque la seguridad es tranquilidad para todas las familias y la prosperidad para los negocios. Aquí trabajamos en las soluciones, no andamos buscando pretextos o culpando a otros. Tenemos una estrategia integral que ha dado muy buenos resultados. Comparado con 2018, los delitos de alto impacto disminuyeron 50%. Disminuimos la violencia a niveles inferiores a los registrados hace 10 años. Ahora somos la alcaldía que más invierte en seguridad, en policías, patrullas, cámaras y equipos para proteger a los ciudadanos. Todas las mañanas nos reunimos en el gabinete de seguridad, el cual presido. Revisamos la información, definimos estrategias y desarrollamos acciones en el territorio para cuidar a la gente que habita y transita nuestra gran demarcación. Tenemos que seguir haciendo de esta ciudad el lugar más seguro de México. La coordinación interinstitucional es clave para lograr más seguridad en la ciudad. Los caminos de mujeres libres y seguras han sido retomados a nivel ciudad y a nivel nacional. ¿Por qué se ha vuelto tan icónica esta estrategia que nació en Iztapalapa? Los caminos de mujeres libres y seguras fueron una de las estrategias más importantes que realizamos y que transformaron la vida de la población. Parten de la premisa de que si una niña se siente más segura cuando camina por ellos, cualquier persona de la comunidad se sentirá igual. La estrategia consiste en la intervención de las principales calles de cada colonia, barrio o pueblo, en donde se ilumina, se mejora la imagen urbana, se atienden las vialidades e incorporan murales en sus fachadas. En total, habilitamos 188 caminos seguros a lo largo y ancho de Iztapalapa, lo que nos permitió disminuir los delitos, incrementar la actividad económica, fomentar el empleo y la convivencia en la comunidad. Hoy ya estamos en otra etapa, pasamos de los caminos a las comunidades seguras, iluminamos cada calle, callecita, callejón y rincón de cada colonia de Iztapalapa. Clara Burgada, tú has dicho que la cultura es esencia, no accesorio. En este sentido, hoy el oriente de la ciudad cuenta con miles de murales, una escuela de cine y una escuela de música. Existen 140 orquestas comunitarias, ningún municipio del país tiene tanto. ¿Qué ha significado todo este trabajo? Desde el inicio de nuestro gobierno establecimos a la cultura como un eje de transformación y de construcción de la paz. Creo que el arte y la cultura deben ser libres y son esenciales para las comunidades. Tenemos la actividad cultural más intensa de la ciudad. Formamos nuevos artistas en nuestras escuelas de cine, pintura, teatro, música y danza. Difundimos todas las expresiones artísticas con cientos de eventos a la semana y apoyamos las expresiones culturales de los pueblos originarios. Quiero presumirte dos de nuestros programas más queridos por la gente. Hoy tenemos la galería abierta más grande del mundo en Iztapalapa. El Iztapalapa mural ha transformado el espacio público, las grandes avenidas, las calles y hasta las asoestías, llenándolas de arte y color con más de 9.200 murales a lo largo y ancho de Iztapalapa. Estamos llevando la música a todos los rincones de nuestra desmarcación con 140 orquestas comunitarias en las que participan niñas y niños, jóvenes, adultos, mujeres y adultos mayores. Estos ensambles, además de ayudarnos a rehacer el tejido social, son un instrumento de pacificación a través de la enseñanza musical. Si logramos que un niño o joven se enamore de un instrumento musical, que puede ser el piano, un saxofón o cualquier otro, es un niño o joven que le arrancamos a las redes de las adicciones o la delincuencia y ganamos para el desarrollo de la sociedad. Utopías es un concepto que cada vez se oye más en la ciudad y entre la gente que pide utopías en todas las alcaldías, pero clara, ¿qué son las utopías? Son grandes obras de infraestructura social para la realización de los sueños y el ejercicio de los derechos de las personas. Son espacios de primera calidad dedicados a niñas y niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, para que ejerzan su derecho a la cultura, al deporte, a la recreación y al bienestar. Las utopías buscan combatir la desigualdad. En un mismo espacio se brindan servicios para la salud, cultura, empleo, educación, inclusión, medio ambiente, cuidados, deporte, prevención de la violencia, etc. Es decir, para que toda persona pueda ejercer su derecho a la cultura, el deporte, la recreación y a una vida libre de violencia. Ahora, una niña o niño de la colonia más alejada tiene la oportunidad de entrenar y convertirse en un atleta de alto rendimiento, en natación, atletismo, boxeo, gimnasia. También podrán aproximarse a las artes y todas sus expresiones, pero también son lugares de descanso, recreación y aprendizaje. Las utopías nos aproximan a la ciudad de derechos que queremos. Clara, ¿es tiempo de las mujeres? Soy feminista de toda la vida, no por moda o modo. Desde siempre he luchado por los derechos y libertades de las mujeres. Trabajamos diariamente para la construcción de territorios de paz e igualdad para las niñas y mujeres. Trabajamos en la prevención y el combate a las violencias. Se requieren mujeres gobernantes comprometidas con las causas y las luchas de las mujeres. Claramente es tiempo de mujeres. A mí me encantaría una presidenta de la república. Y me gustaría que quien le dé continuidad al trabajo de Claudia sea otra mujer. Oye, Clara, no puedo dejar de preguntarte, las encuestas dicen que eres la alcaldesa mejor calificada de la Ciudad de México y favorita para el 2024. ¿Te gustaría ser la jefa de gobierno? Mira, he gobernado la alcaldía más grande de la ciudad con casi 2 millones de habitantes, la de mayores desafíos y lo hemos hecho muy bien. Todas las encuestas nos ubican como el gobierno local mejor revaluado de la ciudad y uno de los mejores del país. Con el trabajo que hacemos todos los días, transformamos a la ciudad. Yo estoy convencida de que la ciudad debe consolidarse como una ciudad de derechos y libertades, a la vanguardia en energías limpias y en movilidad sustentable, incluyente y democrática, con prosperidad económica y empleo, que impulse la ciencia y la tecnología, que combata la violencia hacia las mujeres y que siga trabajando por la seguridad de las familias. La ciudad es el lugar más progresista de México, ha sido pionera en derechos que después se han establecido en todo el país. Te digo tres nada más, la pensión universal para adultos mayores, el matrimonio igualitario y el derecho de las mujeres a decidir. A todo ello se ha opuesto siempre el pan, por ello creo que es imposible un triunfo de la derecha en la Ciudad de México. Además, gobiernan muy mal y son muy corruptos, por ejemplo, el cartel inmobiliario de la Benito Juárez. Solo recuerda que cuando decían que combatían el narco, en realidad trabajaban para el Chapo Guzmán. Ahí está García Luna, que está siendo procesado y que está a punto de ser condenado en Estados Unidos. No me cabe la menor duda que la Ciudad de México seguirá siendo gobernada por Morena y las fuerzas progresista. Claro, que para mí sería maravilloso tener la oportunidad de continuar con la hermosa tarea de transformar la Ciudad de México. Profundizar su transformación tal y como lo merece y quiere la mayoría de la gente. Profundizar su transformación tal y como lo merece y como lo merece y como lo merece.